Hola y un saludo a todos los estudiantes que están asistiendo a mi curso de español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de Mariano José de Larra y especialmente acerca de uno de sus artículos que hemos leído en clase y que se titula Vuelva usted mañana. Mariano José de Larra es uno de los autores más importantes del romanticismo español y además de ser escritor fue también periodista y también político. Larra sin duda escribió algunos de los artículos periodísticos más importantes y además también escribió alguna novela histórica pero es precisamente por los artículos periodísticos por lo que más se le recuerda y además este Vuelva usted mañana es sin duda uno de los artículos más conocidos y más importantes entre los muchos que escribió Larra. Si hablamos de Vuelva usted mañana tenemos que hablar primero acerca del periodismo. El periodismo se desarrolla enormemente en España y en Inglaterra y en Francia y en otros países europeos y también en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Es un momento de desarrollo de las publicaciones periódicas, de los periódicos, de los semanarios, etc. Y dentro de este contexto en el que el periodismo tiene mucha importancia muchos escritores escriben para publicar en los periódicos y esto es algo que hace también Mariano José de Larra con sus artículos periodísticos. En estos artículos periodísticos Mariano José de Larra suele introducir comentarios sociales y políticos muchas veces bajo el seudónimo o pen name de Fígaro y sus artículos suelen tener mucho humor, suelen ser muy satíricos y en muchos casos muy críticos pero también de una manera muchas veces muy sutil. Vuelva usted mañana es un artículo en el cual nos encontramos con una conversación entre Larra y un personaje sin duda ficticio que se llama Monsieur Saint-Delay. Saint-Delay en francés significa without delay y esto ya nos dice mucho acerca de este personaje que es un francés que viene a España para hacer ciertos negocios y él piensa que se va a quedar en España aproximadamente 15 días y que en esos 15 días va a ser capaz de concluir, finalizar sus negocios. Cuando Larra escucha que Monsieur Saint-Delay le dice esto, él se ríe y dice que de ninguna manera en 15 días va a conseguir terminar estos negocios porque en España los negocios no se realizan de una manera tan eficiente como en otros países como por ejemplo puede ser Francia que es lo que está acostumbrado a ver, a conocer Monsieur Saint-Delay. Entonces Larra acompaña a Monsieur Saint-Delay a tratar de completar, de hacer estos negocios pero siempre que Monsieur Saint-Delay intenta pues dar un paso más para hacer estos negocios siempre recibe la misma respuesta, vuelva usted mañana, vuelva usted mañana, vuelva usted mañana de manera que nunca llega a conseguir hacerse nada y estos negocios no van adelante debido a que la única respuesta que consigue Monsieur Saint-Delay es vuelva usted mañana. Obviamente en este artículo Larra contrapone la ineficacia de España con la supuesta eficacia de otros países europeos como Francia. Larra conocía Francia porque Larra vivió durante un cierto tiempo en Francia y entonces debemos suponer que sabía de lo que hablaba en este artículo. En este artículo vuelva usted mañana de una manera satírica, de una manera crítica, de una manera humorística Larra presenta a España como un país atrasado, anticuado, nada moderno. Los españoles están descritos como personas muy informales que no quieren trabajar personas en las que no se puede confiar debido a esto y también los españoles están descritos como personas que desprecian a los extranjeros y no quieren ayudar a Monsieur Saint-Delay porque no es español, porque es francés, porque es un extranjero. Frente a esto, Larra hace una defensa de los extranjeros diciendo que el hecho de que un extranjero vaya a España para hacer negocios es algo positivo para el país y también que un extranjero que se muda, que va a vivir a España al cabo de varios años, de seis años creo que dice, ya no es realmente extranjero porque le toma cariño a la tierra española, le toma cariño a España, probablemente se casa con una española sus hijos van a ser españoles, sus nietos también van a ser españoles y por tanto Larra no piensa que hay que despreciar a los extranjeros de ninguna manera porque los extranjeros pueden ser muy positivos para el país esto es un discurso, esto es un problema, un tema que continúa estando vigente como ustedes saben bien, en la actualidad, en los Estados Unidos, en Europa, etc. es decir, la idea de la inmigración y las consecuencias de la inmigración desde luego Larra parece que está a favor de que los extranjeros vayan a España sin ninguna duda y está en contra de esta actitud nacionalista y poco comprensiva con los extranjeros que tenían muchos españoles durante el siglo XIX si leemos este texto de Larra algo curioso y algo gracioso está en la parte final de este artículo de Larra devuelva usted mañana en el que Larra confiesa de una manera humorística, divertida que él trató de escribir este artículo durante tres meses y siempre todos los días cuando se sentaba a escribir el artículo decía bueno, ya lo escribiré mañana y el día siguiente otra vez decía ya lo escribiré mañana, ya lo escribiré mañana y tardó tres meses, según dice, por supuesto, de manera humorística en escribir este artículo en su caso, al final, escribió el artículo pero dice hay del mañana que nunca llega es decir, muchas veces cuando decimos ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana al final las cosas acaban por no hacerse como es el caso de los negocios de Monsieur Sanderlet un artículo este de Mariano José de Larra vuelva usted mañana verdaderamente interesante y que nos hace pensar, además acerca de temas que no solamente eran importantes en el siglo XIX en el romanticismo español sino que siguen siendo muy importantes y de mucha actualidad en la actualidad en España, en Europa y también en los Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias!